¿Qué tal alma? Alejandro, les mando un saludo fuera de la concentración de la selección mexicana que se prepara de cara al compromiso de este sábado ante Corea del Sur. Obviamente hay tranquilidad después de la victoria que obtuvieron ante Alemania, pero no excesos de confianza. Saben que no será sencillo enfrentar a los asiáticos. Juan Carlos Osorio presumió su nueva playera con palabras de motivación y adelantó que tiene una más que la mostrará cuando llegue el momento. Caras alegres en el equipo mexicano y aunque en ocasiones hay bromas, también se concentran en cumplir lo que pide el técnico colombiano. En la práctica del trino sole y prensa coreana, también alemana, que está pendiente del trabajo del equipo nacional. La cantidad de medios aumenta día con día. Ese reporte que tenemos desde la concentración de la selección mexicana. Regreso con ustedes al estudio.